Tú y yo En un mismo camino vamos Y al final del camino Un mismo Señor Nos recibirá Tú y yo En un mismo camino vamos Y al final del camino Un mismo Señor Nos recibirá Amén Iglesia Debemos luchar Iglesia Podemos llegar Si tan solo en Cristo podemos creer Si tan solo confiamos en su gran poder Llegaremos 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 Tú y yo En un mismo camino vamos Y al final del camino Un mismo Señor Nos recibirá Tú y yo En un mismo camino vamos Y al final del camino Tú mismo Señor Nos recibirá Amén Iglesia Iglesia Debemos luchar Iglesia Podemos llegar Si tan solo en Cristo Podemos creer Si tan solo confiamos en su gran poder Llegaremos 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 Gracias por ver el video.